Por ejemplo, los informes que hace Robinson, de Port y demás, y que de repente te mete una reflexión muy interesante sobre lo diferente que puede llegar a ser, o sea, que te regatea una niña o un niño, porque parece que si estás jugando el fútbol y te regatea una niña es como... qué vergüenza, o sea... y dices, estas cosas todavía pasan, ¿no? Bueno, pues también un blog nos puede servir para introducir estos elementos de reflexión. Cuando decimos que compartimos, que compartimos con la comunidad que nos lee, pero también es verdad que, y esta creo que es una reflexión también muy interesante, es decir, de qué manera queremos compartir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues quienes ya llevamos tiempo con esta historia, pues muchas estamos trabajando con licencias de Creative Commons, que de alguna manera lo que hacen es... eso es estimular que hay que compartamos las cosas, es decir, que frente al copyright, pues lo que tenemos, digamos, es una serie de alternativas más vinculadas a Coquilex, que lo que permiten es, bueno, la reutilización de los contenidos que estamos compartiendo, ¿no? Profesionalmente esto siempre ha tenido mucha historia, porque parece como que cuando te guardabas las cosas que sabías, esto hacía ser competitivo y demás, ¿no? A lo mejor quizá hoy en día, pues, quizá somos más eficientes en la medida de compartirnos lo que sabemos y lo ponemos a disposición de la gente. Y ya, bueno, pues con ánimo esto de decir, bueno, subos un peldaño y tal, ¿no? Pero creo que hay veces que cuando ya tienes una herramienta de estas, la has dedicado un cierto tiempo, tienes un montón de contenidos, ¿sabes? Yo una cosa que hago mucho es me busco en mi blog, es decir, cuando, como he escrito tanto, y digo, pues, no sé, sobre algún tema, ¿no? Pues en vez de buscar en Google, yo entro en el buscado de mi blog y busco cosas, ¿no? Y casi siempre encuentro materiales, ¿no? Eso es como ahora, ¿no? Cuando me dicen, pues, tengo que hacer una ponencia, ¿no? Pues, de encuentro contenidos, pues, he escrito una vez sobre esto de sonreír y tal, ¿no? Entonces me voy a buscar algo de sonreír, ¿no? Y a mí me dicen, pues, ¿para qué ha salido? Ya tengo un contenido para la ponencia, ¿no? Entonces sí que es cierto que llega un momento en el que, bueno, ya pues, aplicando de buenismo y toda esta historia, ¿no? Pero, ¿qué blog nos puede servir para ser mejor gente, joder? Esto es un buen objetivo, ¿no? Eso de ser buenas personas, echar un toro a los demás y toda esta historia, ¿no? Y, bueno, son las 10 ideas. Se lo quería hacer relativamente rápido para no consumir tiempo porque ya sabemos que aquí los horarios en este evento suelen irse un poco por ahí, ¿no? Y entonces, pues, nada, yo os agradeceros a Miquel y a toda la gente que estáis aquí, pues, por el premio que me dais y encantado. Y supongo que en la décima, pues, andaremos por aquí otra vez, ¿no? Vale, gracias. Muchas gracias por tu ponencia, Julen, por haberlo hecho en este tiempo un poco más corto del que estaba previsto, por lo que tú decías, ¿no? Se nos puede ir un poco de las manos el tiempo en estas ponencias. La siguiente es la que vamos a escuchar de Menchu Ramiro Araujo. Wiki Macumeo, reduciendo la brecha de género en los proyectos Wikimedia. Sabéis que acaban de recibir el premio y ha venido junto a algunas otras personas promotoras de los distintos wikitaldes. Ella va a ser quien nos presente qué son estos wikitaldes y qué se hace en la Wikimedia y, sobre todo, de qué manera se puede reducir la brecha de género con Wiki en Macumeo. Muchas gracias, gracias a todas las personas que habéis venido aquí esta mañana de sábado. Lluviosa, a mí me encanta la lluvia, por eso el premio Uber de agua me encanta. Creo que todas las personas somos gotitas de agua, que solas, pues, quizá a veces no podemos hacer mucho, pero gotita tras gotita, tras gotita, tras gotita, podemos crear estalactitas, estalagmitas, podemos crear valles donde había montañas, podemos erosionar comportamientos y actitudes bloqueantes donde no nos permiten compartir. Creo que Wikipedia es una herramienta en la que lo importante no es la herramienta en sí, sino lo que las personas podemos hacer con esa herramienta. Y la verdad es que yo llegué al mundo de Wikipedia en el año 2004, más o menos, cuando Joshua Granberry me habló de las wikis. Para mí las wikis eran fascinantes porque de una manera muy rápida, muy sencilla, wiki wiki en hawaiano significa rápido, tú podías editar una página, aportar un contenido que querías compartir y guardar. Y ese contenido ya estaba publicado en Internet. Aprendices, con Julián y Turbe a la cabeza, fue una de las primeras wikis en las que yo entré y edité contenidos. En esa wiki de aprendices, punto wikiespaces.com, la gente que está en la lista de distribución de aprendices va aportando contenidos de talleres presenciales que organizan o contenidos sobre actividades que son de interés. Y es una manera colaborativa de compartir en un espacio común, a diferencia de lo que podrían ser los blogs, que son lugares más personales, donde de manera cronológica vamos compartiendo contenidos y podemos rescatar, como ha dicho Juli en la información, las wikis son lugares en los que cualquier persona que quiera aportar, compartir y con espíritu en principio constructivo quiere añadir información nueva, lo puede hacer de manera sencilla. Entonces, yo en el año 2004-2005 creé mi primera wiki, mi wiki personal, donde en mi proceso de tesis doctoral, como me dice Juli, yo iba anotando en esa wiki recursos, contenidos, artículos, que era interesante poderlos leer. En aquella época, pues aún no conocía, no existían herramientas como Dropbox o Google Drive. Entonces, cuando yo iba a distintos ordenadores y quería localizar información para seguir leyendo o añadiendo contenidos, pues la wiki era ideal, porque es una manera muy rápida de publicar en un espacio en Internet contenidos. Claro, Wikipedia para mí seguía siendo un lugar fascinante, maravilloso, donde la gente creaba contenidos bastante importantes porque ya con la llegada de nuestros smartphones en las discusiones estas de que fulanita nació tal año o ese no sé dónde, no, no, que no, que es... Bueno, vale, lo miramos en Wikipedia, a ver qué dice. Bueno, pues desde que he conocido cómo funciona por dentro Wikipedia, lo que transmito a la gente es que lo que hay en Wikipedia no es la verdad absoluta, sino que es lo que las personas que han contribuido en Wikipedia hasta ese momento han considerado que esa información era la adecuada o la correcta. Pero hay algo muy importante en Wikipedia, como en la vida, que es tener buenas referencias. Si vamos a un artículo de Wikipedia y no hay ninguna referencia de ningún libro, de ninguna página web relevante, los blogs a día de hoy siento decirlo, pero los blogs en general para Wikipedia o para las normas de Wikipedia no se consideran gentes relevantes. Entonces, bueno, es importante que los contenidos que publicamos en Wikipedia estén recogidos en publicaciones oficiales, libros, en webs de una institución, de un ayuntamiento, de la LIPU. Y, claro, llegó un momento que yo quise crear contenidos también en Wikipedia, no solo en mis wikis, donde sin ningún problema yo podía entrar, escribir contenidos, sino en la gran Wikipedia, en ese espacio que para mí era el lugar al cual acceder, porque cuando buscas en Google cualquier cosa, de hecho, igual aparece la web de la llanta, pero la siguiente va a ser Wikipedia. Entonces, ¿cómo escribir en ese lugar tan maravilloso en el que la gente, de manera altruista y colaborativa, comparte información? Bueno, lo que me sucedió en el año 2015 fue que intenté crear un artículo de cero en Wikipedia y duró nada, cinco minutos más o menos, me lo eliminaron. De manera que ahí tenía dos maneras de actuar. Una, decir, ¡jo, es que esto de Wikipedia es una élite de gente que escribe y, en fin, no tienen consideración con este proyecto tan interesante que yo quiero compartir en Wikipedia y me lo han eliminado! ¡Guau, qué gente! Esa es una opción. Conozco gente en Euskadi muy crack de Internet que a veces, la sensación que he tenido hablando con esas personas es algo más o menos así, ¿no? Yo llevo diez años escribiendo en mi blog y he ido a escribir en Wikipedia y me lo han eliminado. Bueno, pues es que en la vida, como en todo, hay unas reglas del juego y en Wikipedia también. Nos pueden gustar más, menos, no gustarnos, pero son las que hay y no son muy complicadas, pero hay que saberlas. Si tú llegas a un sitio como Elefante en Cacharrería, como hice yo, lo que van a hacer los bibliotecarios que están ahí al pie del cañón y les encanta, bueno, igual a alguno le gusta ayudar, hacer pedagogía, pero en general les encanta eso de plantilla de borrado y a tus horas de curva que te has tirado ahí trabajando les da igual, ¿no? Bien, entonces, lo que hice fue ponerme en contacto con gente que iba a organizar un editatón, los editatones o editatonas para temas de género son quedadas de un sábado, de mañana a tarde, un fin de semana o un día con una temática común en la que se reúnen personas con sus ordenadores, con wifi o con red y tras aprender mínimamente esas claves de edición lo que hacen es contribuir a mejorar contenidos que hay en Wikipedia que necesitan más referencias para que eso que leemos realmente esté verificado y contrastado con fuentes de información fiables o crear artículos desde cero, artículos que no existen en Wikipedia y que hay y bueno, hay muchísimo por hacer. Bien, esa editatona yo me inscribí para poder participar remotamente, virtualmente, pero al final no pude y entonces contacté con las personas que la habían organizado y me dijeron un poco pues en qué consistía esto de las editatones o no sé qué. Me llegó un correo electrónico del Servicio de Juventud de mi Ayuntamiento con un formulario para lanzar sugerencias para hacer en la ciudad y entonces yo escribí hacer un editatón para visibilizar a mujeres referentes de Editorial State en Wikipedia y yo lo lancé porque mi deseo era aprender a escribir en Wikipedia y yo quería que se organizara algo en la ciudad o donde fuera algún taller para poder aprender las claves de edición. a las dos semanas me llaman del Servicio de Igualdad porque entre la gente referente que tienen de temas internet y cosas raras pues estoy yo entonces me llamaron oye Mecho que nos ha ido a un correo con una propuesta tú sabes de qué va esto de las editatones y yo sí la verdad es que es algo muy interesante y bueno pues les tuve que decir que había propuesto yo la idea y bueno pues proponer ideas a mí no me cuesta me salen así sobre la marcha debo de tener ahí mi hemisferio derecho bastante desarrollado y entonces no sé no me cuesta lanzar ideas pero lo importante es encontrar personas que crean en esas ideas y que dediquen su tiempo y su energía para ponerlas en práctica y pues agradezco a las wiki emacume y a las wiki bisonac que están aquí y que desde el principio desde el año 2015 pensaron que esta idea de poder visualizar en wikipedia a mujeres era interesante pero es que ha ido mucho más allá porque lo importante no es que haya más mujeres en wikipedia que sí que haya más mujeres editoras en wikipedia que sí porque a día de hoy la brecha de género es bestial menos del 20% de biografías esto bueno me lo he ido saltando la presentación pero menos del 20% de biografías y de personas editoras de wikipedia son mujeres por eso es importante que haya más presencia de mujeres editoras para mí lo más importante de este proceso ha sido romper esquemas respecto a la importancia que tiene compartir información romper esquemas en gente joven que tú piensas que por defecto va a pensar que compartir es bueno pero que está en un sistema educativo en el que la competencia el competir el ser el primero el sacar o lo de sacar las mejores notas por desgracia sigue siendo lo que importa importa ser el más alto el más fuerte el más y sigue importando yo hace poco estuve en una estaba en un polieportivo y vi una prueba que se debe llamar PIC de resistencia donde al final quedan las personas que con el PIC PIC pues consiguen llegar de un extremo a otro de la manera más rápida y vale me parece genial que sea una prueba de la resistencia pero lo que ahí se vio era que en una vela de 20 y tantas personas con 23 chicas los que quedaron al final en el PIC eran los dos chicos de la clase entonces yo creo que hay otras maneras de transmitir no sé valores cualidades habilidades que en esta sociedad necesitamos y quizás la de ser las personas más rápidas las más fuertes las más listas las más